¿Y quién la jura? La querida Mala gente, porquería Contale, quién te enseñará A gozar en un puro cama ¿Y quién la jura? ¿Y cuál es tu dueña? Si jamás sufriste por ella Contale, cómo te llamas Días conmigo, te buscabas Suele pasar en las mejores familias ¿What? Eso, que te agarren otra y todas esas cosas Mejor Yo no me enteré Bueno, no me enteré Yo te voy a decir Mándale, plena memoria Lo decimos juntos, mirá Días conmigo, te buscabas Y me compres momentos de felicidad Momentocitos que nunca me voy a olvidar Te agradezco todo, le dices que llamo Pero ya se murió, lo dejo Todo fue, podés estar Con muchas mujeres y más Ya no eres mío, no lo voy a respetar Pero voy a saltar Porque habla de mí Que se asocia con la cual Que está ¡Vuelve el brazo! Y que la luna salve en el mar A la gente volvería Contale, ¿quién te ha enseñado? Vamos a darle una palabra Y que la luna es tuve ya Si jamás sufriste por ella Contale, cómo llorás Y escudidas verás jamás No se pidió, siempre nos quiso separar Buscar la forma para estar en mi lugar Ahora que lo logró, se cree que gano Pero con las obras que le dejé yo No hay que decirle a ti, no eres mío Pensaba, voy a despertar Pero voy a saltar Porque habla de mí Esa es tuve al mar Que está ¡Vuelve el brazo! Y que la luna es atrevida Contale, qué te va a pedir ¡Vuelve! ¡Aquí va! Y que la luna no es tuve ya Si jamás sufriste por ella Contale, qué te ha enseñado Y las escudidas verás jamás Y que la luna es atrevida Mariposa, por que viva Contale, qué te ha enseñado A gozare en una cama Y en la luna es tuve ya Si jamás sufriste por ella Contale, qué te ha enseñado Contale, qué te ha enseñado Contale, qué te ha enseñado Y que la luna es tuve ya Y que la luna es tuve ya Y que la luna es tuve ya Tomás Y que la luna es tuve ya 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 Y que la luna es tuve ya